El atributo y el complemento directo, funciones oracionales. Para estudiar la diferencia entre el atributo y el complemento directo, vamos a centrarnos en los siguientes puntos. Primero, su significado, ese significado genérico que puede aportar al predicado. En segundo lugar, a qué tipo de verbo acompañan y, consecuentemente, cuál es la estructura oracional a la que dan lugar. Cómo podemos reconocerlos y diferenciarlos y, finalmente, qué clase de sintagma o de sintagma pueden cumplir esta función en la oración. Empezamos. Vamos a ver las diferencias que, en cuanto al significado, aporta el atributo y el complemento directo. El atributo es un complemento de verbo obligatorio, que, además, modifica al sujeto. Bien, lo clasifica, por ejemplo, Luis es arquitecto, Marina es doctora dentro de un grupo. Sabemos si es arquitecto o no, o si es doctora o no, en clase a la que pertenece. Lo identifica, por ejemplo, mi hija es rosa, el médico eres tú. Y, por último, indica una cualidad o un estado del sujeto. El libro está roto y este muchacho parece dispuesto. Fíjate que, normalmente, cuando el atributo es un sintagma nominal o es un sintagma adjetivo, va concordando con el género y número con el sujeto. Luis es arquitecto, masculino singular, Marina es doctora, feminino singular, mi hija es rosa, lo mismo, ¿de acuerdo? O libro roto, masculino singular, muchacho dispuesto, masculino singular. En cambio, el complemento directo, que también es un complemento obligatorio, es decir, que lo exige, es un complemento obligatorio y argumental, lo que hace, realmente, es restringir o delimitar el significado del proceso verbal. El significado, es decir, el proceso verbal expresado por el verbo. Estos verbos, que tienen un significado amplio, son los que nosotros conocemos con el nombre de predicativos o transitivos. Lo vamos a ver con un ejemplo. El verbo recordar es muy amplio. En cuanto al significado, yo puedo recordar una ciudad, un encuentro, un nombre o un hecho vivido. Estos elementos, la ciudad, el encuentro, el nombre o el hecho vivido, que serían el complemento, lo que hace es delimitar el significado del verbo, es decir, qué es lo que yo recuerdo. Por tanto, el atributo modifica también al sujeto, clasificándolo, identificándolo o indicando la cualidad, el conjunto directo restringe su significado. ¿A qué clase de verbos acompaña? El atributo acompaña a verbos corporativos ser, estar o parecer. Por ejemplo, yo estoy cansado, tú eres deportista, ella parece encantadora. Donde el atributo que sería cansado, acompaña estoy, el adjetivo batributo deportista, acompaña al verbo ser, y encantadora acompaña al verbo parecer. Fíjate que el núcleo del predicado, digamos, el núcleo del predicado puede ser, se lleva como dos elementos fundamentales, el núcleo gramatical o el léxico. En el caso de la oración atributiva, las marcas de concordancia de número y persona, es decir, los elementos gramaticales que convierten al verbo en núcleo, están precisamente del predicado, están en el verbo. Es decir, la concordancia entre sujeto y predicado está entre el nombre, en este caso yo, y el verbo copulatino, ¿lo veis? Ese sería el núcleo gramatical. Sin embargo, la aportación semántica grande la da aquí el atributo. Yo estoy cansado, ¿no? Si yo digo yo estoy, prácticamente no digo nada. Si yo soy doctor, eres deportista, no sé lo que eres. La noción semántica la aporta sobre el sujeto. Lo que yo digo del sujeto lo aporta fundamentalmente, en este caso, el atributo. Y ese es un adjetivo, un sintoma, no lo que sea. Ahora, ¿qué ocurre en el complemento directo? El complemento directo acompaña verbos predicativos transitivos. Es decir, unos verbos que tienen significado. No ocurre como los verbos extrovertidos que esperan que tienen significado, sino que, pero que ese significado es amplio. Uno está muy bien delimitado. Como vimos ya en la oración anterior. Por ejemplo, yo como paella, yo escribo una carta, ella visita a sus amigos. En estos casos, fíjate que el núcleo gramatical, es decir, los elementos de número y persona del predicado, los encargados de la concordancia con el sujeto, están, como vemos, en el verbo. Pero el significado léxico ya no es solamente el verbo, sino es el verbo más lo que le aporta el complemento directo. ¿Cómo? Sí, yo como, pero ¿qué como? Paella. Luego, entonces, todo el predicado lo compone como si fuese la unión de estos dos elementos. ¿Cómo se reconoce el atributo y el complemento directo? Mirad, el atributo se sustituye siempre para el pronombre personal átono, neutro, de tercera expresión del singular, lo, con independencia del género o del número de ese atributo. Así, por ejemplo, si yo digo, él es bueno, ella está enferma, Carlos parece interesado, aquí tenemos los tres sujetos, él, ella y Carlos. Los tres son tercera persona, pero el segundo es femenino. Si yo hago la sustitución, diría, él lo es, ella lo es, Carlos lo parece. Siempre lo sustituiría por el mismo pronombre neutro, lo. En cambio, el complemento directo se sustituye por los pronombre personales átonos, lo masculino singular, la femenino singular, los masculino plural, las femenino plural. Siempre en concordancia con el núcleo del síntoma nominal al que sustituye. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo digo, este actor recitó tu poema, yo diría, este actor lo recitó, porque recitar el poema es masculino singular. Si yo dijera, este actor recitó poesías, diría, este actor las recitó. Tendría que cambiar de lo a las, porque poesías es femenino plural. En este ejemplo también he puesto el pulso del libro del instante, seguimos teniendo un masculino singular, sigo poniendo un lo. Como pronombre, no pronombre neutro, sino pronombre masculino singular en oposición a las, los, las. Otra forma de reconocer el complemento directo sería convirtiéndola pasiva. El complemento directo de una oración activa se convertiría en el sujeto paciente de la oración. Por ejemplo, mi jefe escribió la carta, yo diría, la carta fue escrita por mi jefe. Sin embargo, si yo digo, él es bueno, no puedo decir, bueno, he sido él. Eso no existe ni en una oración lógica. En cuanto a la forma que sería el último elemento por el que vamos a comparar estos dos elementos, sabemos que el atributo es una función gramatical que la puede cumplir prácticamente cualquier sintasma. el sintasma adjetivo, el sintasma nominal, el sintasma preposicional o un sintasma adverbial, siempre que el adverbio sea de modo, siempre que el adverbio sea de modo. Por ejemplo, Carlos es alto. Aquí tenemos alto, sería un sintasma adjetivo. Manuel es un profesor retirado, un profesor retirado sería el atributo, es un sintasma nominal. Rosa es de Linares, de Linares es el atributo, sería un sintasma preposicional, porque lleva preposición. Nacho está muy bien con nosotros, muy bien sería el atributo, Nacho lo está. En este caso sería un sintasma adverbial y vemos cómo el núcleo siempre es de modo. Si en este caso, por ejemplo, dijéramos Nacho está en Madrid, como ya no es un sintasma previo de modo, sería un completo sustancial de tiempo y la oración ya no sería atributiva. En cuanto al complemento directo, decimos que normalmente es un sintasma nominal siempre y cuando no pueda confundirse con el sujeto de la oración. Por ejemplo, los marineros pescaron sardinas. Como está claro que son los marineros los que pescan, pues diremos que el sujeto son los marineros, sardinas es el sintasma nominal, en este caso complemento directo. Me puse un abrigo nuevo, igual, el sujeto soy yo, el complemento directo es un abrigo humano. Si, en cambio, lo que, si el complemento directo es de persona y puede confundirse con el sujeto, entonces tendremos que poner un sintasma preposicional siempre precedido de la preposición A. Por ejemplo, yo visité a Luisa. A Luisa es el complemento directo y fíjate que aquí lleva una preposición. Bueno, pues con esto prácticamente hemos terminado esta unidad. Muchas gracias por atención y hasta el próximo. Gracias. Gracias. Gracias.